Aquí está la respuesta más que clara, precisa y concisa del por qué esta persona se ha tardado tanto en venir a buscarte. Vas a verlo, lo vas a descubrir aquí. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y espero, mi gente bella, mis divinos, mis divinas, que estén muy bien. Vamos a empezar entonces a leer hoy, vamos a ver cómo están esas energías. Empecemos, pidámosles a nuestros guías, por favor, concentrémonos y concéntrate tú también en tu persona especial y pregúntale cómo está la situación. Esto más que todo está dirigido para aquellas personas que aún están esperando algo, algo de ese pasado, que están esperando alguna situación en el presente o que quizás están esperando algo nuevo. Entonces, antes de tomar estas cartas, antes de ver ya la guía, la trama y empezar a lanzar cartas, voy a sacar para ti un mensajito canalizado. Empezamos con este. Tenemos aquí este primero y dice, esto te lo manda esta personita especial. Entras a mi mente todo el tiempo. ¿Qué debo hacer? ¿Olvidar o volver? A ver, aquí claramente, claramente me están indicando, no hace falta que las cartas me lo digan. Este mensaje que viene para ti está hablando claramente que esta persona está todavía, como decir, en stand-by. Esta persona todavía está como analizando y pensando cuál será la mejor opción. Si volver otra vez a la relación o seguir adelante. Esto tuvo que haber sido una ruptura que quizás no fue muy fácil. Quizás a lo mejor esta persona se tuvo que ir porque la relación ya se estaba, se estaba volcando. Se estaba, estaba produciéndose, se estaba volviendo esta relación como el efecto Alka-Seltzer, que se iba, se estaba desbordando. Como que todo llegó a su límite, como que se estaba estancando esta situación, esta relación. Quizás a lo mejor habían problemas entre ustedes. Quizás no puedo decir qué tipo de problemas aún, porque no lo sé, realmente no lo sé. Pero sí puedo entender que esta persona, dentro de todo, todavía tiene sentimientos. Esto quiere decir que todavía esta persona tiene sentimientos, pero que aún no sabe qué hacer con ellos. Si guardarlos para sí, si metérselos en su corazón y tratar de olvidar con el tiempo y seguir adelante con su vida. O darse una vuelta. Entras a mi mente todo el tiempo y qué debo hacer, olvidar o volver. Ese sería, digamos, el gran mensaje que viene para ti. Vamos a ver entonces qué será lo que dicen las tramas. Mira, el hielofante. Te voy a decir, esto es lento y este silencio es por un buen tiempo. Perdóname, discúlpame, si tú querías quizás que las cartas te dijeran otra cosa. En verdad, lo siento, pero esto es para decir, esto lleva tiempo. Fíjate tú que está aquí el hielofante invertido, en la que esta persona no se atreve a venir a buscarte. No viene a buscarte. Sé que esta lectura es para alguien que está desde hace rato esperando a que esta persona regrese. Pero es una persona y aquí está el motivo, el motivo del por qué no viene. Porque no sabe qué hacer, si olvidar o volver. Estás en su mente. No te lo está negando. Ahí te lo está diciendo. Estás en mi mente, mi divino, mi divina, pero no sé qué hacer, olvidar o volver. Por eso es que la trama dice silencio de parte de esa persona. Silencio total de parte de esa persona. No sé si este silencio lo va a romper en algún momento. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen aquí. Vamos a validar esta trama con otro oráculo y vamos a ver qué nos quieren decir. Veamos. Y dice, terminemos ya, pero con este enojo. Fíjate tú lo que te dicen. Una persona que piensa, que piensa, es mejor que terminemos ya de esto de una vez, pero terminemos con el enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que como esta persona te tiene en tu mente todo el tiempo, esto realmente es lo que te dice a través de su pensamiento, a través de su energía, porque no ha hablado todavía, no te ha llamado, no te ha buscado. Vamos a empezar entonces a sacar cartas y vamos a ver qué nos dicen. Mira, mira la primera carta que sale. Mira, mira, mira la primera carta que ha salido y esto es importante para esta primera parte. Su pensamiento, el pensamiento de esa persona está en que como no sabe qué hacer, si olvidar o volver. Me temo, me temo. No estoy segura, vamos a ver al final de todo esto, pero yo me temo que esta persona como que no le va a ser fácil tener que olvidar, poder olvidarte. Lo estoy viendo ya, lo estoy sintiendo, lo estoy presintiendo. Mira lo que quiere. Más bien, esta persona lo que quiere es más bien luchar por la relación, tomar una decisión, porque es cierto. Esta persona quiere, quiere, quiere descubrir, quiere averiguar, quiere estar segura de lo que realmente le conviene. Esta es una energía, la reina, de la reina de espadas, en la que no se toman decisiones así a cuento oreje cochino. No se toman decisiones así como a golpe y porrazo. No, señor. Esta es una decisión que esta persona está tomando en base a lo que realmente le convenga. Puede ser que esta persona quiera tomar la decisión ya de irse y con el tiempo está convencida de que no todo es eterno, que en algún momento podrá terminar de olvidarte. Lo que sí te hace decir ahorita en este momento, lo que sí te puedo decir en este momento, es que esta persona no te ha olvidado todavía, porque de hecho no sabe qué hacer, olvidar o volver. Quiere decir que aún no ha olvidado, pero está tomando decisiones muy tranquilamente. La reina de espadas es aquella energía en la que no se deja llevar por lo que los demás le digan, sino que se deja llevar por su instinto o por su intuición. Se deja llevar, como decir, yo sigo, para ponerte un ejemplo, yo sigo queriendo a mi divino, a mi divina, pero resulta que yo sé que no me conviene. Yo sé que yo le sigo queriendo, la sigo queriendo, que va a ser difícil olvidarla o olvidarlo, pero es que en verdad me hace la vida cuadritos. Yo sé que yo le sigo queriendo a pesar de los pesares y por eso me estoy planteando qué rumbo voy a tomar. Pero yo sé en el fondo que esta es una relación conflictiva, es una relación tóxica, es una relación que verdaderamente, a pesar de que le quiero, me hace la vida difícil esta relación. Yo no voy a decir que eres tú que le hace la vida difícil, sino la relación en sí, pues, en la convivencia en sí, en la relación. Entonces, esta persona está pensándolo muy bien para ver si verdaderamente vale la pena a pesar, sacrificarse un poco más y a pesar de los pesares continuar. Está haciendo sus propios cambios de ciclo, siente, piensa, mejor dicho, que valdría quizás la pena venir a luchar por la relación, pero se frena cuando tiene que poner en la balanza, pero mira, también desea o piensa que quisiera rematerializar y lo peor de todo esto es que a pesar de todo, a pesar de que no sabe qué hacer, si olvidar o volver, se siente bastante triste. Mira la carta que sale, la carta de la emperatriz, sale bastante, bastante triste. Yo veo aquí, aunque siempre lo ponemos como la pareja, la pareja en este caso sería acá el hierofante y la papisa, el papa y la papisa vienen siendo aquí como parte de una pareja. Entonces, ¿qué podría estar a ustedes alejándole o qué le podría a ustedes estar acercando? Lo que le puede estar a ustedes acercando realmente es el hecho de que terminemos con esto y que sea con el enojo que terminemos. Cuando se termine este enojo, esta lejanía, estas dudas, esta disyuntiva, este desbalance, hay posibilidades de una vuelta. También el hecho de que alguien quiera rematerializar, como es el hecho de que esta persona en su pensamiento así lo tiene. Entonces, esta es una persona que siente y que piensa que si hace un cambio de ciclo, que si hace un replanteamiento, que esa tristeza realmente le está afectando bastante, esta persona pueda volver. Entonces, hay posibilidades. Mira lo que les puede estar a ustedes alejando y lo que les puede estar a ustedes acercando. Seguimos adelante entonces. En su corazón hay bastante esperanza. Es una persona que se está poniendo en tu lugar también, pero sabe, sabe muy bien que la relación no está, no tienen ahorita relación. Eso es lo que más le duele a esta persona es lo que tiene en su corazón, el hecho de que sabe que esta relación no se ha dado. Esta carta, esta carta central viene siendo, si fuera así, fuera la carta de la felicidad plena en una relación, en un hogar, la felicidad plena. Esta es la felicidad completa, la alegría y la felicidad. Pero si está la carta así, significa que es exactamente todo lo contrario, que es una persona que de corazón está súper infeliz y que, de hecho, también te digo, ha querido con todo esto, con el hecho de que no sabe qué hacer si olvidar o volver, está aquí alando cada quien por su lado a ver qué hago. Y esta es la carta justamente que significa eso, que da alusión a eso, que te muestra eso, pero está saliendo invertida. Lo que me quiere decir entonces que esta persona ha intentado olvidar y definitivamente no ha podido hacerlo. Ya para ir finalizando, te voy contando que sí, que aquí hay mucho progreso, que no te preocupes, que aquí hay progreso. Esta persona te va a llamar, se va a comunicar contigo, es una persona que ya lo tiene completamente, no, no lo tiene decidido aún. Está tomando decisiones, ya se está poniendo, digamos, más hacia el camino para la vuelta que otra cosa. Te lo tengo que decir por estas cartas que me acaban de salir. Es alguien que sí, que tiene decidido tomar ya definitivamente la decisión, porque ha estado por mucho tiempo entre sí, entre no, entre sí puedo, entre no puedo, entre olvidar y volver. Y eso le está llevando mucho tiempo a esta persona. Y mira, es parte de los recuerdos lo que hay aquí en esta situación. Y mira lo que estoy viendo, el emperador regresando. Eso es lo que me quieren decir que, como consejo o advertencia, que esta persona va a volver. Ahora, también te lo digo y te lo voy a, te lo voy a ratificar o te lo voy a validar. Te había dicho que aquí estaba la pareja de la papisa y del papa, que eso también se toma como pareja. Pareja de cierta edad. Aquí estamos viendo la misma situación, la pareja, el emperador y la emperatriz. Mira lo que les puede a ustedes estar separando. ¿Qué le puede estar a ustedes uniendo o separando? La gran decisión que esta persona está por tomar, que ya prácticamente la tiene tomada. La alegría que puede haber aquí de que esto se pueda dar. El inicio de esa gran decisión contundente ya para decir voy a volver y el acercamiento con una llamada o con un mensaje que te pueda mandar. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí hay más cosas positivas para una vuelta que cosas negativas para continuar. Entonces, si volvemos otra vez a analizar este mensaje, entras en mi mente todo el tiempo y ¿qué debo hacer? Olvidar o volver, pareciera ser que la segunda opción es la que está presente, el volver. ¿Y por qué te digo yo que el volver? Porque resulta que todas las cartas que están entre ustedes dos son más positivas que otra cosa. Positivas para una vuelta. Vamos a ver ahora qué te quieren decir, qué otra cosa te quieren decir estas cartas. Vamos a ver aquí qué otra cosa te hablan. Ok, vamos a ver entonces qué otra cosa más te dicen. Y esto es, no puede olvidarte aunque quiera. Hizo lo posible para olvidarte, es verdad. Hizo lo posible para seguir adelante. Sí, estaba en tu mente, estabas en su mente todo el tiempo y quería olvidar en algún momento si lo quiso hacer por estas cinco, este cinco de bastos invertido. Pero resulta y acontece que parece ser que esto no se le puede dar. Vamos a ver entonces qué consejo te puedan estar dando a ti las cartas, estos oráculos. Y dice, pagará quizás por lo que hizo. No te preocupes que esta persona realmente le va a tocar y de hecho a lo mejor ya lo está pagando, ya le está costando, ¿sabes? Ya lo está pagando, el hecho simplemente de no saber qué hacer, si olvidar o volver, ya eso es parte de un karma. Así que ahí te voy dejando entonces con esta lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Pues nos vemos. Bye. Bye.